Hola Cracks, bienvenidos a mi canal. Y esta vez estamos en un video más de Warface. Bueno, estamos aquí en el mapa de... el motel. Diablo, señorita. Vale. Gracias por ver el video pasado, pero era todo muy bueno. No, 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 no. Ahí está. Jejeje. Le voy a poner un granadazo aquí para que... quien toque se muera. No, pero que... Puta, que ofertón. El karma. El karma. Se murió. Esa me alegra. ¿Por qué? ¿Por qué yo lo...? Vale, daña de aquí. Yo voy de último. Vale, chonga, pero con solo que ganemos. Vale. Vale, son cinco contra seis. Hostia. Mi momento ha llegado. Vale, buen jugado. Creo que se vengó porque yo lo maté con la granada. A ver, esto es difícil, ¿eh? O sea... ¿Qué veo? Acabo de ver a alguien que disparó. Chicas. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿A mí no me andes disparando? ¡Saco! El que toque, hace boom. Si tocas, haces boom. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esta cosa es real, hijo! ¡Qué grandadazo! ¡Ja, ja, ja! ¡Acávate de morir! ¡Ja, ja, ja, ja! No, pero qué, ¿cómo no vas a morir? ¿Cómo no vas a morir? ¿Cómo no vas a morir? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Uy. Papá, eso debe haber dolido. No, 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 no. La regué, la regué, la regué. Un momentito. Lo siento, lo siento, lo siento. El que toque, se muere. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te moriste! Nunca había visto tanta caca junta. Fue un espectáculo impresionante. ¡Ja, ja, ja, ja! Esta partida se va a llamar matando con minas. ¡Ja, ja, ja, ja! Lo siento, ja, 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 ja. ¡Uh! Ok, me llegó muy directo. Son expertos, expertos, Bob. Muy directo, no puedo amplificar eso porque me llegó muy directo. A ver, ¿quién sigue? Next. Next, please, por favor, pasar a la caja siguiente. A su casa, muerto. Ajá, cinco, dos, ajá. ¡Mie! A ver, sígueme, sígueme, sígueme. ¡Miii! Me iba a matar a Luiva, no lo maté porque me puse la pistola... Vale, el vato se pone aquí A campearle a la gente Vale, ese ya se murió Pero mátalo, mátalo Si le vas a disparar, mátalo Vamos, Charlie Ay, pucha, que aquí es clandestino de entrar, loco No, 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 le di, no, le di, no, le di Uy, sí, le di, sí, le di, le di A tiempo, a tiempo le di Jeje, ese sí, le di también Matando con minas Qué buen título No dudes en disparar a un enemigo qué 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 que acabo de pasar es pura suerte estén matando y con un poquito de vida me mataron me mataron Y te lo pago No mamá, no me lo has dado nada ¿Ah? ¡Ah! Se murió, vale, se murió, se murió ¡Oh! He salido de la cueva He salido muy fácil No, vale, eso no vale Ah, voy primero al menos, ah vale, vale Eso es justo, eso es favorable Poniendo minas, quién no es que va a ganar, o sea Pucha, si a mí me pagaran por poner minas fuera millonario Matalo, matalo, matalo Lo mataste, va, está bueno Le vamos a poner una granada Ah, me quitaron la kill, ajá Me quitaron la kill Acabo de ver a uno aquí No creo que aluciné ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Pero dónde salió? Oh, vale La única alternativa que daba era Campear, pero Espero que no le serviera de mucho Ay, me asustó este Arriba, 2, 1, crack Mátalo No lo maté con la granada, pero te toca matarlo No lo maté con la granada Vale, sigo primero 18-9 Voy bien, eh Voy bien con... 9 de diferencia De kills, creo No, 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 no No, no, vale, explota, explota ¿Dónde está la granada? Explota, explota Lo maté con la granada Otro muerto con la granada Ganamos No, chicos, aquí hay otro vídeo Y suscríbanse y tenéis que ver en mi vida que está muy hermoso Este crack terminó Según yo, maté No sé si a cuánto maté con granada, no me recuerdo muy bien O sea, 4 contra 8 Obvio que íbamos a ganar Pero Bueno, eran, en fin, eran como 5 Maté Con 4, 4 con mortes exclusivas Mi cadena es de 1.9 La mayor defensa es de 1.5 Mi skill fueron 19 a 10 9 kills de diferencia 9 kills Bueno, está bien Bueno chicos, ya me despido Adiós